Tramita la vacuna COVID-19 para tus hijos de 12 a 17 años. Juicio de amparo para que juez federal ordene su vacunación. Requisitos. Copia de credencial de identificación. Copia de acta de nacimiento de tu hijo. Constancia escolar. El juicio de amparo es gratuito. Cooperación 100 pesos. Calle Analco 103. Del barrio de Analco. Horario de 9 a.m. a 5 p.m. PRD.